Nací un 19 de agosto de 1986 en un pueblo llamado Sevilla, en el Valle del Cauca, en la casa de mi abuela y ayudado por algunas vecinas, el primer hijo de la mejor madre y de... un papá. A mis 6 años me tuve que ir a vivir a una finca mientras mi madre, ya soltera, se aventuraba a buscar un mejor futuro en la gran ciudad. En aquella finca vivían dos primos de mi misma edad, por lo que mi estadía se hizo 100% agradable. Cada día robábamos el ganado, alimentábamos a los marranos y ayudábamos a mantener los establos limpios y entre otras cosas. A mis 10 años mi madre me trajo a Bogotá, llegué a vivir con ella, mi padrastro y mi hermano menor de 3 meses de nacido. Por mi mente pasaba que sería una vida nueva, pero no fue así. Infortunadamente mi padrastro era una persona alcohólica, algo que no ayudaba mucho en el progreso de un hogar. Eso frenó todos los sueños de mi madre, y aunque estaba pequeño, me propuse a nunca ser ese prototipo de hombre. A mis 15 años me encaminé en el mundo del BMX. Para ese momento afortunadamente ya vivía solo con mi hermano menor y mi madre, quien siempre me apoyó en mi deporte. A mis 21 años se podía decir que era uno de los mejores exponentes del BMX nacional. Tácticamente vivía mi sueño, pero ocurrió lo que menos esperé. Mi madre con tan solo 38 años, enfermó. Una extraña bacteria atacó su cerebro dejándole un estado casi vegetativo. Esto me obligó a retirarme de mi deporte y a quedar a cargo de mi hermano menor. Traté de estar cada día con ella ayudándola en su recuperación. Pasaban los meses y mi estado físico y económico caían en picada. Fueron 6 meses en una lucha que ya había perdido, pues no había nada que hacer para salvarla. Me ferré a ella más que nunca. Le hice saber cuánto la amaba y qué tan agradecido estaba por todo lo que hizo por mí. Ella agonizaba. Con mi hermano le prometimos que estaríamos juntos y seríamos motivo de orgullo para ella. Que podía irse tranquila ya que había hecho el mejor trabajo como madre. Con su último aliento, nos tomó cada uno de las manos, abrió sus ojos, nos miró y falleció. Sin poder hacer nada, había visto morir a la mujer que me dio la vida. Entré en una fuerte depresión. No sabía qué hacer. Estaba solo, lleno de deudas y con mi hermano menor a cargo. Pero con una promesa por cumplirle a esa maravillosa mujer. Con ayuda de quien era mi novia y actualmente mi esposa, empecé a retomar mi vida. Fue difícil, pero poco a poco y como mi madre me enseñó, lo logré. Trabajando fuertemente cada día, volví a mi deporte. Afortunadamente se me presentaron excelentes oportunidades. Estaba de nuevo trabajando en lo que amaba hacer. En mi afán de mejorar como deportista, empíricamente me empecé a grabar y a editar. Y fue así donde me di cuenta que la realización audiovisual era algo que me gustaría hacer. A mis 24 años nació una pasión por las motos, la cual he llevado hasta el momento. Actualmente no soy practicante de BMX, pero sigo en el medio apoyando eventos. Tratando cada día de cumplir mi promesa y enorgullecer a la mujer que me dio la vida.